una de las situaciones más importantes en una negociación es qué haces cuando el otro te dice que no bien como comprador o como vendedor cuando la otra parte te dice no recibir un no sin implicaciones emocionales es uno de los aspectos más rentables para el negociador el negociador comunica la otra parte que no recibe el no como un rechazo personal sino como una decisión que puede ser discutida y tal vez revertida por ejemplo seguro que deben tener buenas razones para haber dicho no a nuestra propuesta son ustedes personas razonables que no se niegan por negarse seguro que es así nos conocemos desde hace tiempo por eso me gustaría conocer esas razones tal vez podamos hacer algo o tal vez no francamente no lo sé pero ya que estamos aquí vale la pena intentarlo cualquiera que sea el resultado no le parece saber reaccionar a ese no con nutrición emocional a la otra parte y a la vez con inteligencia es fácil si se descubre cuál es el principio fundamental de la negociación un principio fundamental puede establecerse como la visión general ante todo tipo de negociaciones o como una visión concreta ante ciertas situaciones el propósito fundamental responde a la pregunta para qué o por qué negocio en ausencia de un propósito fundamental adecuado se puede caer presa de las emociones positivas o negativas que surjan a lo largo de la negociación o una simple llamada o la recepción o emisión de un email hace unos años un cliente me llamó para decirme que quería anular un curso ese curso que quería anular lo teníamos la semana siguiente y yo a mí ya no me quedaba tiempo para poder hacer algo al respecto así que yo de forma equivocada me centré mi objetivo cuál era intentar que no anulara el curso logré que no lo anulara después de hacerlo unos meses después cuando tenía que cobrarlo descubrí que el motivo por el que quería anularlo era que no tenía dinero para pagarlo y que tenía que esperar al año siguiente para cobrarlo con lo cual ha sido la factura que más tarde he tardado en cobrar culpa mía soy idiota mi objetivo en esa llamada no es conseguir que el cliente no anule el curso mi objetivo es averiguar por qué quiere anularlo el no es revertible pero yo no tengo que intentar mi objetivo no es que el no se convierta en un sí mi objetivo es averiguar qué hay detrás del no y en función de lo que descubra haré una cosa u otra supongamos que recibimos un no inesperado de un cliente sobre un pedido que tú ya dabas por hecho las reacciones emocionales posibles ante ese cliente podrían ser ira crispación indignación irritación disgusto contrariedad diarrea pero si tienes claro el foco no si tienes claro tu speech y cuál es tu objetivo en esa llamada tal vez deberías decirle algo del tipo es lógico que pueda tener todavía alguna duda sobre nuestro servicio y no quiero presionarle hasta que no esté seguro así que casi mejor que ahora se lo esté pensando porque para nosotros su confianza está por encima de todo pero no se molestará si le hago una pregunta seguro que no espero si se va a molestar no se la hago bueno en este caso si puedo hacerlo me gustaría saber cuál es la razón por la que ha cambiado de opinión y no ha realizado el pedido qué buscamos en este enfoque de cómo recibir un no el cliente tiene todo el derecho del mundo a decir que no y tú tienes todo el derecho a no cabrearte por ello e intentar averiguar por qué dice que no pero lo primero es gestionar el no con fruición intentar que no te moleste tener en cuenta que es normal y lógico que un porcentaje de personas cuando les planteas cosas en una negociación te van a decir que no gestionas el no acompañas el no y luego intentas indagar qué hay la mejor forma de indagar es con el lenguaje del no porque el cliente no se siente intimidado ante la sensación de que intentas darle la vuelta a la tortilla para ti si ella toda el ella ella Gracias.